¡WAN PUNCHMAN! ¡WAN PUNCHMAN! Donde se dice que los neo-héroes son un enorme pilar para la sociedad actualmente y que nuevamente se llevan el crédito de varias capturas de monstruos y villanos importantes. De principio se nos dice que incluso los llevan a arrestar a sus instalaciones. Como sabemos uno de los objetivos de los neo-héroes es convertir a personajes fuertes en cyborgs, por lo que muy probablemente todos estos villanos capturados en sus instalaciones están pasando por este proceso. Por otro lado una noticia más específica, donde aparece Asel, uno de los neo-héroes, se menciona que él atrapó a un poderoso monstruo, mientras que el grupo Blizzard simplemente destruyó a los remanentes o a lo que sobraba, lo cual claramente les molesta bastante. Aunque se nos informa de algo muy importante que es que Fubuki finalmente ha ascendido al rango de clase A, por lo que las palabras que había dicho anteriormente ya se hicieron realidad. Por otro lado este grupo menciona como en este momento los monstruos que aparecen son cada vez más poderosos y difíciles de manejar para ellos. Incluso se cuestionan la posibilidad de usar estos trajes de batalla que usan los neo-héroes o tal vez unirse directamente a los neo-héroes ya que la popularidad de ellos está arrasando a la asociación. Pero claramente todo esto debe ser discutido con Fubuki, siendo esta la líder del grupo. Aunque se menciona que Fubuki ha pasado demasiado tiempo hablando con alguien e incluso estando un poco preocupados por ella. Y observamos como Fubuki se encuentra frente a frente con quien parece ser Saikos. De alguna manera actualmente ella se encuentra con el grupo Fubuki, no sé si habrá sido en aquella intensa batalla que hubo entre Tatsumaki y Saitama, creo que sí. Mientras tanto al parecer están teniendo un diálogo mental en el cual Saikos menciona Yo fallé y no hay perdón. Por otro lado Fubuki trata de comprender lo que está ocurriendo pero no tiene idea de lo que está pasando ya que Saikos no es nada clara. No sé qué podría ocurrir, pero como sabemos en el manga Saikos fue apoyada de cierta forma por Dios. Así que es posible que en el webcomic se retome esta trama y se nos mencione que Saikos estaba actuando bajo órdenes de Dios y sea Fubuki la que llegue a descubrirlo en algún momento. Creo que podría ser una posibilidad, de igual forma déjenme su opinión en los comentarios. Pero bueno después tenemos una toma de Suiryu con su traje super pro en una motocicleta, pero lo importante de esto es que al parecer va escuchando la radio e informándonos acerca de los diferentes neolíderes y cómo se han estado desarrollando en nivel de popularidad. Comenzando primero por la Idol Webinaza, la cual es un éxito rotundo, además ahora Sin Sweet Mask obviamente no tiene ninguna competencia y nos mencionan que su nueva canción está arrasando. Por otro lado también se nos habla un poco del conflicto de Raiden contra el prisionero Lindo Lindo, lo cual causó un gran shock en la sociedad, aunque la mayoría de las personas está apoyando a Raiden. De igual forma al parecer la sociedad se dividió en dos facciones, una apoyando a Raiden y otra al prisionero Lindo Lindo, ya que a pesar de que los neohéroes estén tomando mucha popularidad, los héroes convencionales aún tienen un poco de apoyo. También se nos comenta que entre las mujeres el que se está volviendo muy popular es Asel, otro de los neolíderes, además de que antes de esto era líder de un grupo de vigilantes llamado Hunters. Por otro lado también se habla de Suiryu y su pasado como un profesional en las artes marciales a cual no le importaba mucho apoyar a la sociedad, pero en este caso ha cambiado demasiado al convertirse en un neolíder y ser un gran recurso para esa organización. Además de que sus actuaciones también lo han hecho ganar una gran cantidad de fans. De igual forma se menciona que cada uno de los neolíderes ya tiene su propio club de fans y se van incrementando poco a poco. En ese momento Suiryu comenta que no se habría esperado que su hermana Suiko se convirtiera en héroe profesional al mismo tiempo que él. Y bueno en la radio por último terminan con el top 1 de los neohéroes que sería el hijo de Blast, aunque ya no se nos dice más información al respecto, pero hasta donde sabíamos también lo amaban demasiado. Finalmente Suiryu se percata de que el jet de Blue, el hijo de Blast, está dirigiendo a la asociación de héroes sin saber cuál es la razón de esta impactante visita. Ahora si pasamos directamente con Blue quien se pone a la entrada de la asociación de héroes queriendo pasar y hablar con los altos mandos de la misma. A lo cual el portero de la asociación dice que no es posible dejarlo pasar. A pesar de todo Blue menciona que él no es espía ni nada por el estilo y que solo quiere entrar atravesando al portero sin ningún problema. Y después de esto él algo molesto grita que es el héroe top de los neohéroes y que nadie ha respondido sus llamadas y esta es la razón por la que ha venido en persona. En primera instancia menciona que tiene una sugerencia personal para el futuro de la industria de los héroes, además de que quiere saber más acerca de su padre Blast. De hecho yo creería que él es el que tiene mayor información sobre Blast pero al parecer no sabe mucho o al menos lo que sabe no es tan importante. Pero lo que si es importante es que al parecer va a tratar de investigar más acerca de su padre y determinar su ubicación actual o al menos eso es lo que esperaría. Pero bueno mientras Blue se encontraba gritando todo esto a las puertas de la asociación de héroes observamos como en el fondo también comienzan a surgir otros gritos. Los cuales decían denos una nueva esperanza para el nombre de los héroes y así es la tan afamada asociación de víctimas de nombres de héroes finalmente aparece. Esta asociación liderada por el mismísimo Saitama quienes debido a sus enormes gritos por justicia bloquean un poco lo que Blue estaba diciendo en ese momento por lo cual su petición es simplemente denegada. De hecho me habría encantado que alguien se hubiera dado cuenta y pensaran que Blue se había unido a esta asociación habría sido graciosísimo. Imagínense alguien reportando que Blue ahora estaba a favor de la asociación de víctimas de nombres de héroes me habría encantado ver eso. Pero bueno Blue se molesta debido a que interrumpieron su llamado pero finalmente se da cuenta de que hay alguien muy importante ahí con quien deseaba hablar. Ya que conoce su enorme poder y menciona que no es una persona ordinaria. Mencionando una frase bastante importante por parte de Blue diciéndole a Saitama que si su intención era esconder sus resultados y simplemente quedarse atrás de ellos construyendo solo mitos acerca de él. Refiriéndose a que ese método de operación es de alguien que él conoce así es del mismísimo Blast. Haciéndole el cuestionamiento que si está tratando de convertirse en el siguiente Blast. Una frase bastante interesante y no sé si así habrá pasado de igual forma por Blast que simplemente por sus acciones y mantenerse tras Bambalina se haya creado el enorme mito de su poder. Pero bueno la verdad es que se me hace algo muy interesante ya que Blue se percata de que Saitama y Blast tienen bastante parecido por lo que así es confirmamos que Blast y Saitama son la misma persona. Ok no. Pero bueno finalmente Blue desea saber el nombre de aquel que posee tanto poder y tiene intenciones de equiparar a su padre obviamente llamándolo el calvo con capa. A lo que Blue dice no 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 mejor dame tu verdadero nombre y así es finalmente ya se presenta de manera formal con Saitama. También Blue menciona que está seguro de que se encontrará nuevamente en el campo de batalla además de demostrarle de esta manera que su poder está muy fuera de su liga. Y bueno hay que decir que es verdad el poder de Blue está fuera de la liga de Saitama pero porque Saitama está en la liga de los dioses. Pobre Blue me encantará ver cuando conozca el auténtico poder de Saitama. Lo más gracioso es que Saitama ni se entera de lo que ha pasado preguntando que quién es ese tipo aunque bueno si le dicen que es uno de los líderes de los neohéroes. Pero bueno esta no es la única aparición importante que vamos a ver en este episodio ya que justo después de que Blue se retira aparece una personaje que también ya habíamos visto anteriormente. La cual es Suiko la hermana de Suiryu que la verdad se parecen mucho y ya sabemos que en el momento en que Murata la dibuje se verá mucho más waifu pero por ahora esta es su apariencia. Y bueno su intención es venir a dar las gracias a Saitama debido a que él es el quien la salvó anteriormente. Algo que me da mucha risa es que cada vez que van a buscar a Saitama se interponen sus compañeros pensando que a ellos los están buscando pero obviamente nadie está interesado por ellos. A lo que Suiko rápidamente dice que no que quiere hablar directamente con Mr. Saitama. Me encanta el respeto con el que lo trata ese es el respeto que Saitama merece. Obviamente Suiko ya se percató del enorme poder de Saitama y esa es la razón por la que quiere conocerlo. Incluso reconoce lo poderoso que es él y menciona que ella también conoce algunas técnicas por lo que podrían intercambiar técnicas ya saben. Y así es es innegable comenzar a shippear a Suiko por Saitama pero bueno el ship aún no termina. Y Saitama está de acuerdo en revelar sus técnicas secretas pero justo cuando iba a comenzar a hablar es interrumpido por Suiryu quien está feliz de encontrarse con su hermana después de tantos años. Suiryu está feliz de que su hermana se haya convertido en una heroína preguntándole a ella si ha visto los resultados que ha obtenido por la televisión. A lo que Suiko rápidamente contesta que si lo ha visto y que está bastante feliz por lo que ha hecho su hermano mayor y que finalmente ha conseguido un trabajo apropiado. También Suiryu le ofrece a su hermana unirse a los neo-héroes ya que él podría recomendarla y así estarían trabajando juntos. Mencionando que la asociación de héroes está yendo prácticamente al caño pero Suiko está bastante convencida de que esto no es así y decide quedarse en la asociación de héroes preguntándole esto a Saitama. Hay que recordar que en el universo del webcomic Saitama y Suiryu nunca se conocieron. El torneo de artes marciales no existe por lo que la reacción de Suiryu en este momento va a ser como si conociera a Saitama por primera vez. Ya que ambos son presentados e incluso Suiko menciona que Saitama es mucho más fuerte que él. A lo que Suiryu menciona que su abuelo les mencionó que para que un hombre estuviera con ella debería ser más fuerte que Suiryu y su abuelo. Por lo que al escuchar estas frases de que Saitama es más fuerte que él Suiryu comprende rápidamente la situación tratando de atacarlo pero Saitama simplemente no se mueve y Suiryu obviamente no pensaba impactar a Saitama. Pero rápidamente concluye que el objetivo de su hermana pues es tener una cita con Saitama. A lo que Suiryu da rápidamente su aprobación ante esto diciéndole a Saitama que le permitirá salir con ella. Además de recordarle a Suiko que debe inscribirse en los neo-héroes. De igual manera le hace el ofrecimiento a Saitama pero Saitama menciona que está bien ya que no le gustaría mudarse nuevamente. Algo interesante es que como sabemos en el manga literalmente si se conocen Saitama y Suiryu por lo que este encuentro podría variar un poco pero no creo que sea tanto. Ya que creo que en ese encuentro obviamente Suiryu sería mucho más respetuoso además de que estaría feliz de que su hermanita estuviera con alguien tan poderoso como Saitama. O al menos creo que esa sería la perspectiva de Suiryu en el manga. Por otro lado continuando con la plática de hermanos Suiko comenta que no le gustaría unirse a los nueve héroes debido a que tienen un traje lamentable. Suiryu trata de defender su traje pero bueno su hermana simplemente está excepcionada. Por otro lado regresamos con Blue quien se iba retirando de la asociación pero justamente se encuentra con Genos. El cual le pregunta rápidamente a Blue si nuevamente estaba molestando a su sensei. Pero Blue comenta que en este momento no estaba interesado en él además de confirmar que Saitama es el maestro de Genos. Y menciona que su objetivo verdadero era hablar con los altos mandos de la asociación pero bueno no pudo hacerlo ya será en otra ocasión. De igual manera le menciona a Genos que tiene información bastante importante acerca de un héroe de la asociación. Mencionando que al parecer Metal Knight ha estado haciendo experimentos secretos usando monstruos. Y también que la razón por la cual los monstruos que aparecen actualmente son mucho más fuertes que antes es porque están siendo potenciados por él mismo. Mencionándole que sería el deber de la misma asociación de héroes detener a su propio héroe ya que no pueden dejarlo hacer lo que quiera. Y sobre todo estar provocando tanta destrucción. De igual forma Blue le menciona a Genos que alguien con su poder y actitudes rápidamente tomaría un puesto de neolíder. Por lo cual en el momento en que lo decida estará disponible un puesto para él. Pero bueno sabemos que mientras Saitama no decida retirarse de la asociación Genos tampoco lo hará. Y ahora si pasamos con una plática entre Genos y Saitama en donde este le menciona el rumor acerca de Metal Knight. Y lo que posiblemente esté generando. Y que a pesar de que esta información todavía no es segura necesitan investigar lo que está ocurriendo realmente. Y si la asociación de héroes tiene el conocimiento de esto. Porque si realmente lo están haciendo por voluntad propia deben de ser detenidos de manera definitiva. Al escuchar esto Saitama menciona que en estas mismas instalaciones estaban llevando cargas de monstruos. Por lo que muy probablemente lo que Genos dice sea verdad. Aunque dice que si deciden atacarlos simplemente se encargará de ellos. Por lo que Genos dice que la situación es bastante complicada. Ya que posiblemente la asociación de héroes se esté trabajando encubiertos sobre todos esos experimentos con monstruos. Pero que es necesario que los investiguen. Por lo que comenzará a hacer sus movimientos. Mientras que Saitama trabaja en el exterior. Genos intentará infiltrarse para entender lo que está ocurriendo. Y así juntos eliminarán la injusticia como un solo equipo. A lo que Saitama confirma que si harán lo mejor posible. La verdad en este punto no estoy seguro si Saitama se confundió un poco. Y ahora está hablando de esa asociación de las víctimas de nombres de héroes. O realmente de los monstruos. Porque la verdad luego Saitama no se toma las cosas tan en serio. Y bueno después de esta página simplemente se nos muestra una imagen de Blue y Saitama. La cual está bastante genial. Pero prácticamente con esto termina el episodio. Así es las cosas empiezan a tomar un rumbo. Se nos va diciendo como los neo héroes avanzan en la sociedad. Y la asociación se está quedando más rezagada. Además de que Blue está más interesado en Saitama. Conociendo ya parte de su poder. E igualmente relacionándolo con Blast. Un tema muy interesante es que Blue también tiene por interés descubrir cosas acerca de Blast. Por lo que este arco se viene cargadito. Por otro lado Metal Knight ya está en el punto de mira de muchos personajes. Por lo que tarde o temprano se descubrirán sus verdaderos planes. Y bueno de esta manera terminamos el episodio. La verdad es que estuvo muy interesante. Espero que ahora ya no se tarden tanto en sacar el siguiente. Pero tan pronto como salga ya saben que lo estaremos trayendo aquí al canal. Y bueno ahora sí muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y ahora sí antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Carlos Guerrero, Soules, Bruno Hernández, Bandon Hernández, Andrea Fuentes, Luis Takataka, El Motor, Jaime Reyes, Rades, Luis Maacosta, Pedro de Trujillo, Josué Durán, Emerson Ventura, Lestat Almora, Bárbara Aninao y Paulex29. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.